¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy vamos a estar incubando huevos de pato misteriosos. ¿Misteriosos? ¿Por qué, Steph? ¡Ah! ¡Qué bueno que me preguntan! Son huevos de pato misteriosos porque la verdad no tengo ni la menor idea qué tipo de patito va a salir de estos huevos. Pero hey, eso lo hace más divertido, ¿no? Así que, ¡hagámoslo! ¿Qué es la incubadora de huevos de pato? Ok, antes de empezar, creo que para que el video haga sentido, tengo que explicar un par de cositas. Esta incubadora, de hecho, la compré hace un... Perdón si oyen a unos de mis animalijos mientras grabo esto. Esta incubadora de huevos, de hecho, la compré hace unos años. La primera vez que la usé fue cuando incubé huevos de gallina y salieron mis dos gallos. Les prometo que ese video lo voy a doblar y lo voy a subir aquí a este canal para que lo disfruten en español, se los prometo. Pero bueno, esta incubadora la compré originalmente porque yo siempre, mi intención fue incubar huevos de pato porque yo quería patitos, bebés. Y pues puse la incubadora a la prueba cuando incubé los huevos de gallina porque, de hecho, es muy conocido que muchas de las incubadoras que se pueden comprar por internet se ven muy bien, se ven muy padres, pero no nacen bebés de los huevitos que incubas. Así que me aseguré muy bien de investigar la incubadora antes de comprarla. De hecho, todas las personas que ya la habían comprado sí decían que sí funcionaba. Así que con eso sí me había quedado conforme. Pero igual la quería poner a la prueba. Por eso este video existe. Y pues después de poner la incubadora a la prueba, pues me quedaron dos gallos. Ya han pasado un par de años desde eso porque, oigan, los gallos son bastante trabajo. Y aparte ya tenía mis dos patos adultos. Así que ya era como que muchos plumíferos exigentes en mi vida y se me quitaron las ganas de incubar más huevos después de eso. Por eso en todo este tiempo no he incubado huevos de pato. Y bueno, se va a poner un poco triste la situación. Unos segundos, perdón, pero les prometo que es un segundo. Pero tengo que decir esto. Cuando yo noté que Babette ya estaba acercándose al final de su ciclo de vida, yo sabía que yo nunca quisiera no tener un pato en mi vida. ¿Me entienden? Así que supe que ya había llegado la hora de incubar huevos de pato. Y de hecho era muy importante para mí empezar mientras que ella seguía aquí conmigo. Porque si yo me esperaba hasta después de... Sabía que siempre iba a sentirme un poco culpable. Tipo así, ¿estoy haciendo esto para reemplazarla o para mí? Y pues yo no quería que pareciera, ¿verdad? Que eso era lo que estaba haciendo. Así que quiero aclararles que yo empecé este proceso antes de que ella me dejara. Y bueno, pues ya. Siguiente tema. Este video no es triste, ¿ok? Este es un video feliz. Así que sigamos. ¡Uy! Los huevos de pato. Oigan, la verdad no les voy a mentir. Sí me robé estos huevos de pato. Pero déjenme les explico por qué. Ok, aquí vine por los huevos de pato. Esta es una como mini micro lagunita. Pero en medio de una colonia. Así que no es como natural. No creo. Estoy casi segura que es hecha por el hombre. Pero yo de hecho antes venía aquí todo el tiempo. Y de hecho de aquí es de donde saqué a Babette y a Odette. De aquí me las robé. Así que si iba a incubar huevos de pato, yo quería que fueran del mismo lineaje de sangre de Babette y Odette. Y pues obvio no van a ser descendientes directas de ellas porque pues ellas no son las mamás, ¿verdad? Ellas no pusieron los huevitos. Pero están de alguna forma relacionadas a ellas. Yo quería los huevos de aquí. De descendencia de mis plumíferas angelicales. Y eso fue lo que hice. Y la verdad yo tenía bastante, bastante sin venir aquí. Y fue algo desilusionante ver la condición en la que está este lugar. Esta mini lagunita solía verse bien bonita. Y ahora hay basura por todas partes, por fuera del agua, adentro del agua. Estaba muy mal, muy sucio, olía muy feo. Qué triste la verdad que este lugar recayó así. Sí me impactó. Así que lo que voy a hacer es que creo que voy a regresar aquí. Con muchas bolsas de basura y herramientas. Y voy a hacer una limpieza. No sé si a alguien de ustedes les interese unirse. Y pues tipo así venimos todos y en un día dejamos este lugar bien bonito y limpio de nuevo. No sé. Déjenme saber en los comentarios si quieren que organice algo así. Porque pues la verdad estos patitos merecen un ambiente bonito, limpio, agradable. Y también aquí hay tortugas, hay peces, hay otros tipos de aves. Todo esto es basura de nosotros los humanos. Ellos no merecen sufrir las consecuencias de nuestra suciedad. Ok, así que hay que cambiar eso. Y bueno, pues en este lugar de hecho veo patos machos y hembras. Así que yo estaba muy muy segura que estos huevos estaban fertilizados. Y pues también se ven distintas especies de patos. Y yo nada más recogí huevos. No sabía de quién era qué ni nada. Y bueno, estos clips que están viendo de hecho son del día anterior. Porque pues como no había venido en un buen tiempo, pues no sabía, ¿verdad? Qué tal si ya no había patos o algo así. Así que vine a ver qué tal, ¿no? Todo excelente. Estamos listos para comenzar la gran aventura. Mi plan era regresar el día siguiente muy muy tempranito. Apenas saliendo el sol yo ya tenía que estar aquí. Y eso fue exactamente lo que hice. El 16 de marzo del 2021 a las 6 de la mañana. Me desperté muy muy temprano. Salí para afuera. Ay, Ernesto. Buenos días. Buenos días, Charlotte. Buenos días, princesa grumosa. Let's go. Ay, afuera estaba empezando un día hermoso y se sentía como el día perfecto para comenzar este proceso. Pero, ¿saben qué? Primero tenía que encontrar a quien me llevara. Porque Steph no maneja. Así que la primera misión del día era despertar a la Kiki. Oh, por Dios, desédenme suerte. Kiki, 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 Kiki. Vamos a recoger huevos de pato. ¿Ya? ¡Yay! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Yay! Ya vamos en camino. Vamos por los huevos. Vamos por los futuros plumíferos de la familia. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Babetes! ¿Les puedo hacer una entrevista? ¡Uy, se tiene una pulserita! Creo que esa era la mascota de alguien. Ok. ¿Qué piensan de vivir aquí? Tienen bastante agua. Mucho espacio para nadar. Eso debe de ser bueno. Y pues ya que me llevé a la Kiki, la puse a buscar huevos de pato también. Yo me fui por un lado, ella por el otro y buscamos todo alrededor de la mini lagunita a ver qué encontrábamos. Y la verdad no fue tan fácil encontrar huevos porque ya para cuando llegamos ya había sol, ¿verdad? Y ya estaba muy amanecido. Y bueno, de hecho déjenme pausa aquí unos segunditos para explicarles, ¿verdad? Porque yo creo que yo robándome estos huevos no estuvo mal. Primero que nada, muchos de los patos de aquí son pekins. Este es una especie de pato doméstico que se puede decir es modificada por el hombre. Son los que se crían para el consumo humano y pues para poner huevos y no son como los patos salvajes que son excelentes madres. Esta variedad de patos se puede decir perdió ese instinto materno después de muchas generaciones en domesticación. Así que si alguno de estos patos son los que pusieron los huevos es muy, 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 muy poco probable que se iban a encargar de incubarlos. Ok, esa es una. Otra razón es que de hecho es muy conocido que las personas que viven aquí alrededor de esta mini laguna saben de los huevitos de pato y en las mañanas o durante el día vienen y recogen los huevos. Y pues se los llevan para después consumirlos en sus casas. La tercera razón por la que yo creo que no es inético de mi parte robarme estos huevos de aquí es que hay demasiados perritos callejeritos en esta área. Y pues lo que hacen los perritos en esta área es que ya saben que aquí tienen una fuente de alimento segura. Así que vienen, buscan los huevos que los patos van poniendo y en el momento se los comen. Se los quité al perro. ¿A aquel perro? Sí. Un segundo más y me los gana. ¿Se los comieron los perros los demás? Sí. Así que yo les garantizo, te estoy 99.999% segura que estos huevitos que yo me robé definitivamente no hubieran nacido, no existirían. Y si no están de acuerdo, pues ni modo mis cielas, ya está hecho. No se crean. Bueno, sí, pero ok. Ernesto, no despontes a los patos. Y bueno, pues yo estaba ahí en mi asunto buscando huevitos como si fuera día de Pascua y de repente vi a estos dos patos peleándose. Y tipo así, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que herir de esa forma? Y oigan, ese pato empujó al otro pato del precipicio y se cayó al agua. En plena pelea empezaron a recrear la película del Rey León. Y el otro pato fácilmente pudo haber terminado el pleito quedándose ahí en el agua, pero dijo, pues no misiela. Y que se deja ir contra el otro como todo un guerrero de Troya. Y claramente están peleándose por esa hembra de ahí. Y ella como toda una bichota ahí parada, toda orgullosa porque se están peleando por ella. Sí, reina. Y miren la tortuga esa chismosa disfrutando del espectáculo como si nada, solamente le faltó el bote de palomitas. Aunque, por dos. Y de repente empezaron a llegar bastantes patos porque, obvio, este sí es entretenimiento de calidad. Y la Bella ahí parada en la esquina viendo como Jacob y Edward se matan por ella y disfrutándolo. Ok, suficiente de esa narración. De hecho, este fue un recordatorio para mí que, um, Steph, los patos machos se pelean por las hembras y por territorio. Así que ojalá y tenga mucha suerte y no amenazcan muchos patitos machos porque después voy a tener que dar uno en adopción o más de uno. Y, oh, qué triste. No. Así que haré changuitos para que no pase. Y bueno, de que les enseño las compras de hoy. Me encontré una excelente promoción de 100% de descuento. Estos son todos los huevitos que encontramos esa mañana. De hecho, déjenme pausar aquí y déjenme les cuento algo. Esta bolsa, de hecho, ahora la considero mi bolsa para transportar huevos. Esta fue la que usé para transportar los huevos de mis gallos cuando nacieron mis gallos. Y ahora la estoy volviendo a usar para los huevos de pato. Así que de ahora en adelante la voy a dejar solamente para ese propósito. Y bueno, yo ya estaba en camino hacia la camioneta y justo antes de me encontré unos huevitos aquí. Y quién sabe, a lo mejor uno de estos sean mis futuros plumíferos. Y bueno, yo seguí mi camino hacia la camioneta ya para irnos. Y no sé por qué me dio por voltear una última vez antes de... Y me encontré esto en el agua. No estaba así como que 100% en el agua. Así que pues sí me entró la curiosidad de qué pasaría con este huevo si lo incubamos. Y estos patos de aquí me vieron meter la mano en el agua y pensaron que les iba a dar algo. Pobrecitos. Es que están tan acostumbrados que todo el mundo que viene los alimenta. Y ahora viene la parte emocionante. Llegó la hora de ir a casa y incubar nuestros bebés. Lo primero que tuve que hacer era instalar la incubadora. Si hay un poco de preparamiento que se necesita antes de meter los huevos. Como pueden ver, primero me tocó armarla. Y después tengo que dejarla funcionando un rato y tengo que revisar la temperatura. Tengo que asegurarme primero de que esté calentando y que la temperatura que me marca afuera es la misma temperatura que está adentro. Tenía que calibrarla bien, agregar agua. Y pues básicamente antes de agregar los huevos tengo que tener la incubadora funcionando. Y asegurarme de que esté todo funcionando como debe de funcionar. Así que regresé media hora después y afortunadamente la temperatura que me marca adentro de este termómetro es exactamente la misma que me marca el termómetro que está integrado en la incubadora. Solamente me faltaba agregar un poco de agua. Y algo que no hice la última vez que usé la incubadora pero que sí me aseguré de hacer esta vez fue comprar un hidrómetro. Y eso es porque esta incubadora de hecho no me marca el nivel de humedad que hay adentro. Así que tuve que comprar esto. La última vez que usé la incubadora no tuve forma de saber el nivel de humedad de adentro. Y la verdad me arriesgué pero pues sí terminó funcionando bien. Pero esta vez no quería arriesgar los huevitos de mis futuros plumíferos. Para que estos huevos se desarrollen y nazcan exitosamente la temperatura debe de estar a 37.5 grados centígrados. Y la humedad debe de estar al 55%. Este es Douglas. Este de hecho es el huevito que me encontré adentro en el agua. Y pues llegué a casa y sí tenía un poco de curiosidad sobre el tema. Así que me puse a investigar y encontré esto. Los huevos de hecho tienen una cobertura protectora invisible que no podemos ver pero ahí está. Y eso ayuda a prevenir a que bacteria mala le entre adentro al huevo. Por eso recomiendan que si vas a incubar huevos no los laves aunque tengan un poco de popó embarrada. Porque si los lavas les quitas esa cobertura protectora. Y los huevos van a perder esa defensa natural. Y va a ser más probable de que se infecten de bacteria patogénica o de otras cosas contagiosas. Así que al habernos encontrado este huevito en el agua pues se le cayó esa cobertura protectora. Lo que significa es que este huevito no tiene muy buenas probabilidades de nacer la verdad. Pero bueno veremos qué pasa. Y bueno pues a Douglas le puse Douglas porque Douglas significa agua oscura o lago oscuro. Es como mucha agua oscura que pues describe muy bien dónde me lo encontré. Algo que me gusta hacer a mí cuando incubo huevos es nombrar a los huevitos. Porque me ayuda como que a formar una conexión con ellos. No sé cómo explicarlo. Y pues es tierno. Cuando empiezan ya a querer nacer puedes decir cosas como oh miren Lucas ya está naciendo. O Peter ya empezó a romper su cascaroncito o cosas así ¿no? Ya cuando hay nombres aunque no existan todavía los plumíferos los hace real. No sé cómo explicárselos. Ojalá y me entiendan. Bueno pues en un lado de los huevitos marqué los nombres. Y en el lado opuesto voy a poner una X. Y esto va a ser muy importante cuando tengamos que voltear los huevos. En unos minutitos más van a entender por qué. Pero pues una explicación breve es que para que los embriones adentro del huevito se desarrollen correctamente. Tienes que estar volteando los huevos. Así que en ratos tienen que estar los nombres hacia arriba. Y en otro rato las X y así. Así que estos son los nombres. A lo mejor se queden. A lo mejor no. ¿Qué tal si Bernade nace y es niño? Vamos a tener que ponerle Bernie o algo así ¿no? O la verdad a veces tengo ya nombres escogidos para ciertos animalijos. Y pues pasa un tiempo y los nombres que originalmente tenía ya escogidos como que no les quedan ya cuando empiezo a conocerlos. Así que no les aseguro que estos nombres que escogí ya ahorita son los que se van a usar. Y ahora damas y caballeros. Ha llegado la hora de meter los huevitos a la incubadora. Ya hay que empezar a calentarlos, a cocinarlos parejitos de los dos lados. Bueno no literal cocinarlos ¿verdad? A calentarlos y mantenerlos tibiecitos todo el mes. Y oigan no me quise arriesgar para nada. Como pueden ver también estoy usando un termómetro externo con una sonda que va adentro de la incubadora. Y desde afuera me marca la temperatura de adentro y aparte está el termómetro de la incubadora. Y no yo estaba decidida a que esto funcionara. Y bueno aquí está nuestra primera piedrita en el camino. Desafortunadamente a esta incubadora no le caben la cantidad de huevos que pensé que le cabrían. Bueno es que creo que como los huevos de pato son más grandes por eso no caben tantos. Es que miren se ponen los huevos adentro de ese cuadrito. Y eso es para que los huevos se puedan voltear bien con el volteador de huevos automático que está integrado en esta incubadora. Esta incubadora sí está equipada con un volteador de huevos automático que significa que voltea los huevos por mí para que yo no lo tenga que hacer. Que de hecho me encanta esta función. El problema es que me traje muchos huevos de pato para incubar y no todos caben aquí. Así que ahora me tocaba tomar una decisión difícil. Así es como esto funciona cuando funciona correctamente. Esta charolita se desliza todo el día de un lado para otro y en veces se ve una cara del huevo y cuando está en el otro lado de la incubadora se ve el lado opuesto. Pero como pueden ver como estaban muy apretados aquí los huevos no se alcanzaban a voltear bien. Y eso que todavía ni metía a Peter. Así que ok pensé ¿qué pasa si sacó dos huevitos? Y de hecho como los dividores seguían apretados aún no se alcanzaban a voltear correctamente. Y la verdad no me quise arriesgar en usar así la incubadora. Así que tenía dos opciones. Una selecciono menos cantidad de huevos para incubar y les doy el espacio apropiado ahí en la charolita negra para que la incubadora pueda voltearlos correctamente. O no uso el volteador de huevos automático que tiene la incubadora pero significaba que me iba a tocar a mí voltear los huevos manualmente. Así que lo que decidí hacer fue voltear yo misma los huevos y ya después de tres o cuatro días iba a al usar a los huevitos y ver cuáles estaban desarrollando y sacar los que no estuvieran fertilizados. Y si tenía suerte solamente iban a quedar unos cuantos huevitos fértiles adentro y así iba a alcanzar a usar la función de volteo automático de la incubadora. Y pues sí ese era mi plan. El problema era que ahora tenía que yo voltear los huevos que no es para nada divertido la verdad es mucho trabajo. Pero saben que a veces tienes que trabajar duro pero vale la pena al final. Y la verdad que envidia que en Jurassic Park tenían una mano robótica que volteaba los huevos. Así que los científicos de ahí no tenían que preocuparse por hacerlo manualmente. Yo desafortunadamente no cuento con unas instalaciones así. Pero pues sí tengo un brazo y pues me va a tocar usar mi propio brazo. Y bueno pues para que los bebés dentro de los huevitos se desarrollen correctamente deben de ser volteados un mínimo de cuatro veces al día. Y ya sé lo que están pensando. ¿Cuatro veces al día? Steph eso no está tan mal. ¿De qué te quejas? Y pues no la verdad no está tan mal. Pero, espérenlo, como estuve investigando sobre el tema leí que voltear los huevos es particularmente importante durante las primeras dos semanas de desarrollo para los bebés. Y de hecho lo ideal es voltear los huevos un mínimo de siete veces al día. Y siete veces al día sigue sin sonar tan mal ¿verdad? Pero no están considerando que son siete veces cada 24 horas. Y esto prácticamente me encarceló a la casa. Que pues la verdad como estamos en cuarentena por coronavirus y todo eso pues terminó como que funcionando a mi favor ¿no? Me mantuvo en casa. Y bueno eso significaba que cada tres horas con 40 minutos yo tenía que ir hacia la incubadora y voltear los huevos. Y sigue sin sonar tan mal ¿verdad? Tipo así cada tres horas y 40 minutos. Steph tú puedes. Y pues sí, mientras yo estaba despierta no había ningún problema. Pero oigan, hacer esto y no tener mínimo ocho horas sin interrumpir de dormir todo un mes no fue divertido para nada. Fue muy cansado. Tenerte que despertar varias veces a la noche mientras estabas soñando bien bonito para ir a voltear huevos no es divertido ¿ok? Pero estaba dispuesta en hacer ese sacrificio para mis plumíferos futuros ¿ok? Y ese, damas y caballeros, fue el final de nuestro día uno de esta aventura. Los huevos de pato tardan aproximadamente 28 días en nacer así que iban a ser unos largos 28 días para mí pero estaba lista. Y bueno, la primera actualización que les tengo es en el día 4 de incubación. Este día decidí al usar los huevos para revisar cuáles estaban fértiles y cuáles no. Me estoy basando en esta foto que me encontré en internet. Y aquí dice que en el día 4 debería de poderse ver algo. Así que yo estaba muy emocionada en ver. Y la verdad, para ser honesta con ustedes, como que sí me arrepiento al usar los huevos en este día. Es que estaba tan emocionada en ver algo adentro, algo sucediendo, algo desarrollándose. Y este día me desilusioné bastante y empecé a pensar que estaba haciendo todo esto para nada. Incubar huevos no es lo más saludable para tu salud mental. Porque hay muchas emociones altas y bajas, como una montaña rusa. Y tienes que estar como preparada. Pero no era de que no estaba desarrollándose nada adentro de los huevitos. Simplemente era muy temprano para ver algo suceder. Y la verdad, creo que debes de tener un ojo muy entrenado para saber y reconocer que, hey, ahí está pasando algo. Ahí adentro está formándose una vida. Y pues por lo visto mi ojo no está entrenado, ¿ok? Porque ese día me desilusioné. Y yo seguía aluzando todos los huevos porque estaba decidida en ver algo pasar en uno de ellos. Y nada, solo alcancé a ver puras yemas. Pero no sé si se den cuenta, pero Douglas, el huevito Douglas, sí se vio diferente. Así que pensé en el momento que como él se vio diferente, a lo mejor él era el único que iban a ser. No sé. Veremos qué pasa con Douglas. Así que esa fue la primera vez que alucé los huevos y la verdad no salió nada bien. Estuve muy desilusionada. Pero decidí seguir adelante y echarle todas las ganas del mundo, ¿ok? No me iba a dejar derrotar. Y qué bueno que esa fue mi decisión. Así que mi trabajo, como la madre de estos hermosos y preciosos huevitos, era seguir volteándolos cada 3 horas con 40 minutos todo el día y la noche. La siguiente actualización es en el día 5 de incubación. Y para ser honesta, en verdad no es una actualización sobre los huevitos de pato. Bueno, se corrió la voz que yo estaba incubando huevitos de pato y un familiar me llegó con esto. Estos son huevitos de gallina, pero no me los trajeron para mí. Lo que pasa es que quien me los trajo, de hecho, quiere gallinas y lleva mucho diciéndome, de hecho, que tiene ganas de tener gallinas. Así que como supo que yo estoy incubando huevos de pato, trajo huevos de gallina para que se los incubara a ella. Y pues obviamente acepté, dije que sí, aunque la verdad la incubadora ya estaba muy apretada y de hecho batallé para que cupieran los de pato, pero yo voy a hacer que funcione. Y ¿saben qué? Descubrí que si saco completamente esta charolita negra, de hecho, caben muchos, muchos huevos aquí adentro. Y pues como ya estaba volteando los huevos de pato, no me costaba nada, la verdad, voltear unos cuantos más. Así que decidí hacerlo. Pero oficialmente, desde este momento, estoy incubando huevos de pato y huevos de gallina a la misma vez. Y bueno, como saqué la charolita de en medio, tuve que agregar estas calcetitas para que mantuvieran los huevos en el centro y no se estuvieran deslizando mucho. Y también como ya se había evaporado mucha del agua, tuve que agregar más. Y eso fue todo de ese día. Los huevos de gallina tardan aproximadamente 21 días en nacer. Y pues como ya les dije, los huevos de pato tardan aproximadamente 28 días. Y aunque agregué los huevos de gallina unos días después que los de los patos, de hecho, van a nacer primero las de las gallinas. Y ya sé lo que muchos de ustedes están preguntando. Steph, ¿puedes incubar en la misma incubadora huevos de pato y huevos de gallina con la misma temperatura y mismo nivel de humedad? Y la respuesta a eso es sí. De hecho, es muy común que las personas les den a sus gallinas huevos de pato para que se sienten en ellos y nazcan. Porque como ya les dije antes, muchas especies de patos son pésimas madres. Por eso en el internet hay muchas fotos de gallinas con patitos bebés que ellas mismas hicieron nacer. La siguiente actualización que tengo para ustedes es en el día 8 de incubación para los patitos y día 3 de incubación para los pollitos. Decidí al usar los huevitos de gallina para checar la fertilidad. Y de nuevo estoy usando una foto sacada del internet como guía. Y igual aquí dice que en este día ya debo de poder ver algo. A lo mejor y soy pésima en esto y por eso patallo no sé. Lo primero que se puede ver es que a la gallina que puso estos huevos le falta calcio en su dieta. Por eso se le ve esta como textura a los huevos. Es falta de calcio. Y la verdad esta textura me dificultó mucho poder ver si estaban fértiles o no. Pero sí alcancé a ver que unos sí se les veían como que venas. Pero era muy difícil verlo y la cámara de hecho no lo logra captar muy bien por lo visto. Pero en persona sí alcancé a ver que unos sí estaban fertilizados. Con los que sí no pude estar muy segura fue con los huevitos cafés. Porque pues estaban muy oscuros y no se alcanza a ver muy bien para adentro. Pero igual dejé signos de interrogación en donde no estaba segura. De hecho también voy a aluzar los huevos de pato porque oigan. Ya debería de verse algo para este día. Si no de plano no hay nada, no hay bebés, no va a haber bebés, nada, ok. Primero obviamente es Douglas. Y la verdad aquí yo ya sabía que este huevito se había echado a perder. Solamente como que lo quería confirmar con la luz. Pero como lo he estado volteando yo, ya días yo ya había notado algo raro con él. Ya había cambiado de color, se había puesto gris. Y se sentía mucha presión de aire adentro. Como que iba a explotar en cualquier segundo. Y yo tenía miedo de que se reventara o algo así. Que contaminara los otros huevos. Así que después de esto ya confirmé que no había bebé adentro. Y lo saqué de la incubadora. Después le tocó al huevito Lucas. Y oigan. Finalmente veo un bebé adentro. Qué emocionante. Alcanzo a distinguir las venas. Puedo ver un pequeño embrión. Qué emocionante. Sí. Aquí ya yo me puse bien feliz. Mi esfuerzo estaba valiendo la pena. Y todo estaba bien de nuevo en el universo. Así que chequé uno por uno. Y la verdad la mayoría se veían muy bien. Solamente dejé como que signos de interrogación. Al lado de unos nombres. Donde no estaba muy segura. Y bueno. Esos fueron los huevitos de pato. Pero no saqué ninguno de los huevos con los signos de interrogación. Porque igual no estaba segura si a lo mejor estaban fertilizados o no. Así que regresé a todos los huevos. Te regreso a la incubadora. Menos tu glass. Ese sí definitivamente 100% estaba confirmado que no había nada adentro. Así que ese sí lo saqué. Y bueno. A seguir incubando y volteando huevos. Y bueno. Pues la siguiente actualización que les tengo es en el día 16 de incubación para los patos. Y día 11 de incubación para los pollitos. Y desafortunadamente en este día casi sucede una tragedia. Se acaba de ir la luz. Y me acabo de dar cuenta que la incubadora, los huevos, ¿qué va a pasar? Así que le estoy diciendo a mi madre que ni modo se va a tener que sentar en ellos. Ni que yo fuera pato. Se va a tener que sentar en ellos hasta que regrese la luz. No sé, no estés haciendo esto. Y si tronó el transformador ese. Afortunadamente la luz regresó como unos 40 minutos después. Pero sí empecé como que a espantarme de que, oh por Dios, ¿qué voy a hacer con la incubadora? Tengo que conectarla en alguna parte. Los huevos, mis hijos, se van a congelar. De hecho ya le había hablado a alguien y ya iba en camino a su casa porque esa persona sí tenía luz. Y allá iba a conectar la incubadora. Pero afortunadamente justo cuando me estaba poniendo los tenis ya para irme, llegó la luz. Todo terminó saliendo bien ese día. Y bueno, unos 5 días después de esto, de hecho vinieron unos familiares de afuera a visitar. Y pues pasé unos días con ellos. Y me daba risa porque constantemente yo estaba con el pendiente de la incubadora y de los huevos. Y que tenía que estar en casa porque tenía que voltearlos. Y como yo mencionaba mucho los huevos y así. Mi cuñada de hecho me dijo esto. A ver si bájala para que suban las. Estamos discutiendo sobre los huevitos de pato. Y aquí mi cuñadita quiere que le ponga uno... ¿Cómo? Bere. ¿Y quién es Bere? Yo. Quiere que le ponga a Bere porque así se llama ella. Así que quiere que uno de los patitos se llame como ella. Así que de ahora en adelante uno se llama Bere. ¿Una niña? Una niña. ¿Eric? Le pongo a uno a Eric. También, ah bueno, un pato se llama Eric. Y uno a Jorge. Así que de este momento en adelante, si uno de los plumíferos que nace es niña, se llamará Bere. El resto del periodo de incubación de hecho fue muy repetitiva. Y no había muchos cambios, no había mucho en qué actualizarlos. Hasta el día 18 de incubación para los pollitos. En el día 18 de incubación, se deja de voltear los huevos durante los últimos tres días. Esto solamente es para los pollitos. Los patitos todavía tienen que seguirse desarrollando. Los últimos días de incubación, días 18 a 21 para los pollitos, son conocidos como días de aislamiento. Tienes que dejar de voltear los huevos, aumentar la humedad a 70%, que antes era 55%. Y lo más importante, no abras para nada la incubadora. Al menos de que sea muy muy importante. Así que yo en estos días solamente estuve abriendo la incubadora en ratos muy muy cortos para seguir volteando los huevos de pato. Pero en verdad no me tardaba casi nada. Y algo que yo tengo que hacer para mi incubadora, de hecho no todas las incubadoras requieren esto. Pero en los días de aislamiento, tengo que sacar los huevos para poder sacar la charolita de arriba y bajarlos a la de abajo. Y esto más que nada es para que los bebés tengan más espacio después de nacer. Así que en el día 18 yo abrí la incubadora para hacer esto. Y para mi sorpresa, me encontré con esto. No sé por qué, pero tengo la suerte que siempre que incubo huevos de gallina, una me nace temprano. No tengo ni la menor idea por qué, pero igual me pasó así con uno de mis gallos. Y como pueden ver, es Zoe la que ya está a punto de nacer. Y oigan, de hecho les quiero contar esta pequeña anécdota. Voy a pausar aquí. No sé si han visto el video pasado, pero fui a este lugar cuando fui por los mantis, ¿verdad? Y después de esto fui a alimentar las iguanas. Bueno, yo ya me había metido al vehículo, ya me iba a casa y veo que me llaman unas personas. Así que salgo y es una familia. Y el papá de hecho me pregunta si soy youtuber. Y me dice que su hija me reconoció y que le gustan mucho los videos y que es muy penosa, pero que quiere saludarme. Y bueno, me salgo, ahí me estoy con ellos platicando un poquito. Y le pregunto el nombre a la niña. Y para mi sorpresa, se llamaba Zoe. Así que luego, luego le conté que estaba incubando unos huevos y que uno de ellos se llamaba Zoe. Y hasta le enseñé estas fotos donde uno de los huevitos tiene su nombre escrito. Y le dije ese día a la niña, oh, ojalá y salga, ojalá y se logre Zoe. Así que cuando vi que era Zoe la que estaba naciendo y que es la primera la que va a nacer, me quedé así como de que wow. Quisiera poder contactarme con la niña y decirle, oye, ¿te acuerdas de Zoe? Pues está naciendo y es la primera. Y bueno, no sé, quería contarles esto que me había pasado. Bueno, continuemos. Y estos pollitos, aunque no van a ser mis pollitos, no me voy a quedar con ellos. Igual y estaba muy emocionada en verlos nacer y ya los quería conocer. Y algo diferente que estaba haciendo ahora es que estas calcetas ahora las estoy mojando. Porque yo tenía que subir el nivel de humedad adentro de la incubadora. Y eso ayudó bastante. Y mientras yo mantuviera las calcetas mojadas, el nivel de humedad adentro de la incubadora era perfecto. Y bueno, como ya sabía que Zoe iba a nacer pronto, puse mi cámara en modo timelapse y la dejé grabando. Y miren cómo acomodé mi cámara. Qué profesional. Y bueno, aquí están unos clips en modo timelapse. Esto es unas duras después y como pueden ver, ella como que dejó de progresar. Esto es lo que ella debería de estar haciendo. Esto se llama zipping, que significa que deben de romper el cascarón en una línea así todo alrededor. Y después de esto solamente pues con las piernitas se empujan hacia afuera y se abre el huevito. Pero ella dejó de progresar, ya no le estaba echando ganas. Así que me puse a investigar cuándo se puede empezar a ayudar a un pollito nacer y cuándo no. Y para mi sorpresa todo lo que leí decía, no lo hagas. Bueno, de perdido, no ahorita, no en este punto. Por lo visto tardan bastante en nacer. Cuando finalmente logran hacer un agujerito en el huevo y se les puede ver el piquito colgando para afuera. Después de eso quedan algo exhaustos y descansan un largo rato. A veces por 24 horas, a veces hasta por 48 horas. Así que me pregunté, entonces ¿por qué grabo? Y pues dejé de grabar. Y después como de 12 horas, yo estaba en la sala y de repente oí bastante ruido salir de la incubadora. Así que rápido corrí hacia ella y me encontré con esto. ¡Hola bebé! ¡Bienvenida al mundo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, estás hermosa! ¡Hola! Así que la pequeña Zoe finalmente se animó a salir de su cascarón y conocer el mundo fuera del huevito. Sí se tardó bastantito, pero lo hizo solita y estoy muy, muy orgullosa de ella. ¡Yay! Y pues la verdad, aquí todavía no salía 100% del cascarón. Así que técnicamente sí la vine a hacer. ¡Ándale, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Empújale! ¡Tú puedes! ¡Vamos Zoe! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Oh, ok! Va a descansar. Seguramente salir de un huevito es trabajo muy duro. Así que hay que dejarla descansar también. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya salió! ¡Vamos Zoe, vamos! ¡Vamos! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ay, ay, ay! ¡Me volteé a ver! ¡Hola! Y bueno, eso pasó en la noche. Yo después de esto me dormí. Y la mañana siguiente, después de despertar, rápidamente corrí hacia la incubadora. Era como una niñita en Navidad corriendo hacia el árbol a ver qué había de regalos. Y me encontré con esto. ¡Oh, Dios mío! 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 Y ahora esperamos. Y de nuevo, terminó tomándoles todo el día. De hecho, yo seguí con mi día como si nada. Y después me dormí y no había pasado nada. Y la siguiente mañana, de nuevo, después de despertar, me fui directo hacia la incubadora. Y me encontré con esto. Y como pueden ver, no solamente nació un pollito. Allá atrásito se ve otro bebé. Así que ahora teníamos tres pequeños plumíferos. Y estaban hermosos, preciosos. Y esto de aquí, de hecho, es Zoe. O sea, oigan, yo me memoricé la carita de cada uno porque soy su madre. Y este bebito de aquí me recordaba a una furia nocturna. Y está bien tierno, bien bonito. Desde el principio yo sentí como que una gravedad que me jalaba hacia él. Pero también yo mantenía mi distancia un poco de ellos porque no me quería encariñar. Porque no eran mis pollitos. Y pues sí. Y como pueden ver aquí, ya les empezó como que a quedar chica la incubadora. Así que lo siguiente con ellos es que cuando ya estén secos y esponjaditos y bonitos. Ya están listos para sacarlos de la incubadora. Y meterlos a una jaulita de crecimiento. Aquí está la jaulita de crecimiento que les preparé a los pollitos. Adentro hay un poco de sustrato. Arriba hay una lámpara con un foco de calor. Y este es un bebedero específicamente diseñado para pollitos. Y igual como la incubadora, antes de meter a los pollitos tenemos que tener todo funcionando un rato. Y bueno, una hora después. Era hora de meterlos. Este es un momento muy aterrador para ellos porque es la primera vez que ven el mundo afuera de la incubadora. Así que hay que ser muy cuidadosos, muy amables. Solamente van a estar así de pequeños en este momento. Y es un momento especial. Hay que absorberlo al 100% y disfrutarlo. Y estos bebés están bien hermosos, bien preciosos. Y bueno, yo tenía mucha curiosidad de cuáles fueron los huevitos que nacieron. Así que aquí se ve que Zoe nació, Bella nació y Jack nació. Y bueno, ya que los pollitos estaban en su jaulita de crecimiento, yo ya tenía que cerrar de nuevo la incubadora para que los huevitos de pato terminaran de desarrollarse correctamente. Así que antes de quería estar segura de qué estaba pasando con los huevitos de gallina. A ver si alguno u otro iba a nacer o no. Y de hecho me encontré con que varios nunca estuvieron fertilizados y estaban transparentes y se veía todo para adentro. Sí me quedó la duda con uno de los huevitos, así que lo regresé a la incubadora con los huevitos de pato a ver si nacía o no. Pero bueno, estos son los tres pequeños guerreros que lograron salir al mundo. Y pues disfruten un poquito de este adorable contenido de pollitos. Va a elevar sus niveles de serotonina. Ok, solo déjenlo pasar. ¡Gracias! 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 Me imagino que ahora se están preguntando sobre los huevitos de pato. Y después de hacer las cuentas, me estoy dando cuenta que nacerán en cuatro días más. Aquí están los pollitos a un día de nacidos. Se ven súper tiernos. De hecho, me espantaban mucho cuando yo caminaba y de repente los veía así tirados. Parecía como que si estuvieran muertos, pero no, estaban dormidos. Por lo visto disfrutan mucho comer y después dormirse en posiciones que me dan pequeños infartos. Aquí están los pollitos a dos días de nacidos. Y como pueden ver, siguen durmiendo casi todo el día. Igual en posiciones raras. Aquí están los pollitos en tres días de nacidos. Parece que después de comer entraron en un coma, la verdad. Pero siguen viéndose preciosos. Igual y siguen pasando casi todo el día durmiendo después de comer. Aquí están los pollitos a cuatro días de nacidos. Siguen durmiendo. Pero les prometo que están vivos. Por lo visto me encantaba verlos dormir porque todos los clips y fotos que tengo de ellos en estos días son de ellos durmiendo. Ningún otro pollito terminó naciendo. Pero ahora que habían pasado cuatro días, esto estaba sucediendo. En esta mañana me encontré con que casi todos los huevitos de patos iban a nacer. Muchos ya tenían como que craqueadas donde ya iban a sacar los pijitos. También me encontré con un huevo que claramente se había echado a perder. Los huevos así como estos, por lo regular, significan que nunca estuvieron fertilizados y que se pudrieron. Y ya empezó a tirar líquido y es muy peligroso para los bebés. Así que rápido lo saqué. A pesar de esto yo estaba muy emocionada. No sabía cuántos huevitos iban a nacer. Pero parecía que íbamos a tener varios plumíferos. Y ahora de nuevo empiezan los timelapses. No se vio mucho progreso. De hecho yo pensé que no había nada de progreso ese día. Pero ahorita que estoy viendo ya los timelapses me estoy dando cuenta que fue muy lento. Pero estaban sucediendo cosas adentro del huevo. Solamente no se notaba mucho ese día en persona. Y obvio como tengo la suerte de que todo lo importante pasa mientras que me duermo. Dejé mi celular grabando mientras dormía. Y claro que miren lo que pasó. ¿Cuáles son las probabilidades de que tres plumíferos completos nacieran mientras yo dormía? ¿Por qué me pasan estas cosas? Me perdí lo mejor. Lo importante es que tenemos tres bebitos hermosos, preciosos, saludables, activos. ¡Yay! Esto es súper emocionante. ¡Oh my gosh! Esto lo es todo. Después de todo un mes de voltear huevos y de asegurarme de que la temperatura estuviera correcta y que la humedad también. Y estarme preparando para ellos y investigando y todo. Finalmente sucedió. Finalmente estaban aquí. El momento más esperado de todo el mes ya había llegado. No sé cómo describirles el nivel de felicidad que sentía en este momento. Y lo aliviada que estaba también. Y bueno, ahora les tengo que dar una noticia triste. Yo aquí ya empecé a notar que los huevitos Peter y Lucas dejaron de moverse y dejaron de progresar. Y aparte el huevito con el nombre de Peter empezó a ponerse gris. Y pues como ya sabemos, esa no es una señal buena. Así que decidí intervenir. Abrí la incubadora y los revisé. Empecé a hacerle pequeños golpecitos al huevito de Peter. Porque quería ver si sentía algo de movimiento. O si hacía algo de ruido. O algo que me diera una señal de vida. Y nada. Después me puse a revisar a Lucas. Lucas de hecho nunca logró abrir el cascarón. Así que decidí ayudarlo y hacerlo yo. Porque yo tenía miedo de que se quedara sin oxígeno. O que se ahogara dentro del huevo. Bueno, déjenles explico. Ya ven que cuando abren un huevo. Adentro hay como esta pielecita. Esta telecita blanca. Bueno, de hecho hay dos capas de eso. El embrión se desarrolla de este lado. Y cuando empiezan a nacer. Primero abren esta membrana de adentro. Y cuando hacen eso. Solamente tienen una cantidad limitada de oxígeno. Pronto después de esto. Tienen que quebrar el cascarón. Y quebrar la membrana esta de afuera. Para poder respirar aire de afuera. Pero como pueden ver Lucas nunca logró hacer eso. Y ya habían pasado treinta y algo de horas. Así que yo lo ayudé y le hice un agujerito. Porque no iba a dejar que se nos fuera. No llegamos hasta aquí para empezar a perder bebés. ¿Ok? Después de esto abrí un poquito más el hoyito de Peter. Porque yo ya estaba segura de que se nos había ido. Pero quería estar cien por ciento segura. Y sí, después de esto. De hecho se veía que hace unas horas se había ido. Y pues sí, me puso triste. Y la verdad no sé por qué pasó esto. Pero pues después comprendí que cuando incubas huevitos. No siempre se te van a lograr todos. Y hasta los bebés que nacen no es seguro que sobrevivan. Es en verdad un proceso algo difícil. Y como ya había tres bebés sanos, saludables, hermosos que habían nacido. Y aunque perdimos a Peter. Yo me seguía sintiendo feliz y orgullosa. Y yo todavía estaba echándole ganas a Lucas. Estaba esperando a su llegada. No me iba a dar por vencida con él. No hay que dejar nuestros ánimos derrotar. Hay que seguir. Y bueno, después de hacerle el agujerito al cascarón de Lucas. Ya él estaba sacando su piquito para afuera y respirando. Y había mucho movimiento adentro del huevito. Estaba yo muy feliz, muy contenta. Y ahí se ven los otros patitos. Estaban ahí animándolo, echándole porras. Así como de que salukitas, aquí estamos esperándote. Ya te queremos conocer. Dejé ahí los patitos un rato más. Para que terminaran de secarse y desponjarse. Unas 10 horas después, yo empecé a notar que Lucas dejó de progresar. Pero yo sabía que él seguía vivo. Porque podía ver que su piquito todavía se movía en vez en cuando. Así que decidí sacarlo muy rapidito de la incubadora. Para tratar de ayudarlo un poco más a salir del huevo. Y oigan, ya sé. Yo investigué bastante. Leí mucho. Ya lo sé. Lo que yo entendí después de investigar es que sí puedes ayudarlos haciendo esto. Pero si ves sangre, like sangre fresca, roja, brillante. En cualquier momento debes parar. No continúes. Te detienes y esperas. Así que eso fue lo que hice. Empecé a pelar el cascarón en muy, muy pequeños trocitos y muy despacito. Los huevos tienen bastantes venas todo alrededor. Así que si abres una y aún está circulando sangre en esa vena. Entonces es un poco lo equivalente a como que si alguien se corta las venas. El bebé se puede desangrar y morir. Y bueno, aquí yo empecé a ver un poquito de rojo y era rojo brillante. O sea, sangre fresca. Así que me detuve inmediatamente. Paré y esperé. Lo regresé a la incubadora, pero sí alcancé a hacer el hoyito un poquito más grande. Así que creo que tenía mejores probabilidades ahora. Esperemos a ver qué pasa. También decidí sacar a todos los demás huevos para revisarlos y a ver qué estaba pasando adentro. Terminé dejando solamente a Lucas adentro de la incubadora y a los bebitos porque quería que tuvieran un poco más de tiempo adentro. Y aparte yo quería que Lucas como que los oyera y sintiera ganas de salir a conocerlos y estar con ellos y convivir con ellos. Y como pueden ver, como que no pensé muy bien eso porque los patitos bebitos adentro estaban siendo muy toscos con Lucas. Lo estaban rodando a todas partes. Así que me preparé para sacar a los patitos de la incubadora. Yo dividí la jaula a la mitad completamente. Yo quería poder tenerlos juntos, así que por eso lo hice de esta forma. Claramente eso fue un error. Metí a uno de los patitos ahí y los pollitos de hecho se le fueron encima. No tenía ni idea que a los pollitos les cabía tanta maldad en sus cerebritos a esa edad, la verdad. Si no hubiera sido por ese material que los dividía, creo que hasta le hubieran sacado los ojos. Y segundos después de hecho los patitos empezaron a regresarles los picotazos a los pollitos. Parecía el inicio de la tercera guerra mundial. Los patitos muy apenas alcanzaban a pararse y balancearse. Parecían borrachitos pero aún así estaban pelea y pelea. Típico. Y bueno, de nuevo me puse a investigar. Y por lo visto los patos y las gallinas sí se llevan y pueden vivir juntas. Pero lo que no quieres hacer es criarlos juntos desde bebés. Porque, y esto de hecho sí confirmo que es 100% cierto. Los patitos y los pollitos no crecen a la misma velocidad. Y de hecho esto lo van a poder ver más tarde en el video. Que no se les olvide esto. Estos pollitos aquí ya tienen como 5 días de edad. Y estos patitos están recién nacidos. Por lo visto los patos crecen mucho más rápido que los pollitos. Así que si llegara a haber alguna pequeña peleita. Los pollitos no pudieran contra los patitos. Pero aparte los patos son muy muy puercos. Perdón mis pequeños plumíferos pero es cierto. Mojan todo, hacen popó en todas partes, tiran toda el agua del bebedero para afuera. Y los pollitos no son para nada así. De hecho son mucho más limpios. Así que no queremos exponer a los pollitos a esa suciedad. Ellos tienen que mantenerse secos. No importa tanto con los patitos porque ellos pues son aves acuáticas. Más que nada por eso no deben de criarse juntos. Y es recomendable de hecho mejor juntarlos ya después cuando están grandecitos. Y bueno saqué a los patitos de la incubadora. Y de hecho ya habían pasado unas horas desde que había intentado ayudar a Lucas. Así que decidí tratar de seguirle un poquito más. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Y no estaba tratando de salirse del huevo. Pero seguía vivo. Seguía aquí con nosotros. Así que no me iba a dar por vencida con él. Como pueden ver sí alcancé a pelar más del cascarón. Pero no hice el hoyo más grande. Decidí dejar la membrana intacta. Luego decidí ver un poco por abajo a ver cómo iba. Y no me gustó para nada el color. Todavía se veía muy roja. Roja chillante. Así que la dejé en paz. No traté de abrirla ni nada. Paré y lo regresé de nuevo a la incubadora. Y decidí darle más tiempo. Después de eso sí noté que ya se veía mucho más movimiento de su parte. De hecho me emocioné bastante. Pensé, oh por Dios, ya va a intentar salir del cascarón. Así que me aseguré de grabarlo. Unas horas después regresé para ver cómo veía. Y estaba segurísima que ya estaba a punto de pasar. Ya iba a salir del huevo. Así que tuve que darle un poco de ánimo. Dale Lucas. Dale. Tú puedes. Vamos Lucas. Vamos. Vamos baby. Oh my gosh. Este es el único al que estoy viendo nacer. Tú puedes. Vamos. Empuja, empuja, empuja. Me siento como el viejito de Jurassic Park en esa escena. Cuando están haciendo un dinosaurio. Muy bien, empuja, empuja. Eso es. Empuja. Empuja. Empújale bebé, empújale. Tú puedes. Empújale. Empújale. Después de esto pareció como que si de repente se dio por vencido. Yo me quedé un buen rato ahí parada viendo para adentro de la incubadora. Y no vi nada de movimiento de su parte. Y me preocupé bastante. Así que decidí que ya eso era suficiente. Tenía que sacarlo. Si no lo iba a perder. ¡Yay! ¡Oh! ¡Hola! Bienvenido al mundo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¡Miren! ¡Ahí está! Finalmente pude conocer esa hermosa carita que me dio tantas preocupaciones. ¡Ay, Lucas! ¡Te pasas! Después de un par de horas él ya estaba 100% seco y le dije, oye, Lucas, tienes que ir a conocer a tus hermanitos porque estoy segura que te están esperando. Ya quieren verte. Así que lo llevé. Y se atravesaron un par de problemas parece que él improntó en mí que lo que esto significa es que los patitos y pollitos y de hecho muchos de los animalitos que nacen de huevos se encariñan con lo primero que ven cuando nacen y lo toman como figura materna. Para él, yo ahora era su madre y lo que eso significaba es que no iba a querer despegarse de mi lado. Y el otro problema es que los otros patitos le estaban haciendo bullying. Eso es porque para ellos él era un invasor y no lo conocían. Él como acaba de salir del huevo obviamente es mucho más pequeño que ellos que ya han estado afuera un par de días. La situación no se veía bien. Así que decidí sacarlo de ahí porque necesitaba él agarrar fuerzas para poder defenderse contra ellos y aquí muy apenas y se podía parar, pobrecito. Así que lo saqué y de hecho a él no le importó para nada. Él de hecho estaba pegado a mí, parecía chicle. Él lloraba si yo me iba de su lado. Por esa razón, él de hecho pasó sus primeros días de vida así. En una playera me la amarré tipo bolsita cangurera y a él le encantaba estar adentro. Obviamente yo me estaba asegurando de que todo el día estuviera comiendo y tomando agua y que caminara en ratos y que estuviera haciendo del baño. Y así dormíamos en la noche. No existía un yo o él, éramos nosotros. Bueno, esto es como dos días después y algo que yo empecé a hacer es sacar a los patitos y a los pollitos para afuera para que se familiarizaran con afuera y que sintieran la tierrita en los pies y que corrieran. Y los otros patitos sí estaban como que imprentados de mí porque afuera sí me veían como una figura materna y me buscaban y me seguían. Y bueno, empecé a introducirles a Lucas aquí afuera porque afuera era como que territorio neutral y ni uno conocía ahí. Así que no iban a estar agresivos ni territoriales o así. Así que lo bajé con ellos y esta es la primera vez de hecho que él tocó tierra. Así que no estaba seguro que estaba pasando ni qué hacer. Y me daba mucha risa porque cada vez que él intentaba caminar o correr, él constantemente estaba tropezándose y cayéndose bastante. Él es un bebé muy chistoso y siempre me está haciendo reír. Y bueno, como pueden ver, los otros patitos no estaban atacándolo aquí afuera. Lo aceptaron como si nada. Eso fue una gran victoria. Un ratito después me entró la curiosidad de qué harían si vieran agua en frente de ellos. Me preguntaba si iban a entrar ellos solos o si yo iba a tener que meterlos. Esta es agua de la lluvia, por cierto, por eso se ve así de fea. Ah, y también le pusimos a Lucas este listoncito alrededor de su cuello. Esto era para poderlo identificar fácilmente, aunque la verdad él no necesitaba el listoncito para yo reconocerlo. Su personalidad era tan grande, yo me sorprendo de tanta personalidad en un pequeño plumífero. Yo lo encontraría entre un millón de patitos idénticos a él, la verdad. Pero bueno, para el video sí ayuda. Este terminó entrando al agua como si nada. Yo creo que sí es instinto para ellos querer estar en el agua. Y eso se me hace muy interesante. En verdad, ellos sí sienten esa como fuerza de gravedad que los jala hacia el agua. Bueno, por lo visto Lucas no. No sé si es que él no sepa que es un pato porque ha estado pasando su tiempo conmigo, pero tuve que físicamente agarrarlo y meterlo al agua. Y no pasó ni un segundo y él ya había decidido que no quiero esto. Y salió del agua, parecía el corre caminos. Y desde ese momento decidió que no le gustaba el agua. Ellos sí son patitos normales y están disfrutando un rato en el agua. Y oigan, miren a Lucas. Por lo visto no tiene ni la menor idea qué hacer allá afuera. No se haya. Y de hecho escaló la cangurera y se metió adentro. Y decidió que ya quería secarse y dormirse un rato. Y aquí yo me empecé a preguntar de que, ay, estaré haciéndole un mal. Estaré criándolo de forma incorrecta. Es que él no está aprendiendo a ser un pato. Así que las cosas tenían que cambiar. Y gradualmente los próximos días empecé a meterlo en la jaulita de crecimiento con sus hermanitos. Y pues eso lo forzó a empezar a actuar más como un pato. Y de primero mientras me pudiera ver, él estaba bien, estaba cómodo. Estaba haciendo ya las cosas que ellos hacían. Pero él a cada rato estaba buscándome. Y aquí se puede ver que ellos allá estaban, echaditos, dormiditos. Mientras que él estaba acá buscándome y queriendo irse conmigo. Qué triste. La verdad me rompí el corazón. Pero, ay, era por su propio bien. La verdad sí, se tomó unos días. Pero eventualmente él aceptó pasar más tiempo con ellos y menos conmigo. Hasta que eventualmente prefería estar con ellos y no conmigo. Pero pues obviamente fue un proceso gradual y no de un jalón. Y por eso creo que funcionó tan bien. Y bueno, esto es un par de días después. Y algo que empecé a hacer fue que la misma forma en la que introducí a Lucas a los demás patitos. Usé ese mismo proceso para introducirle a los patitos a los pollitos. Oh, los pollitos a los patitos. Aquí están afuera los patitos nadando. Y como pueden ver, de hecho Lucas todavía no estaba muy seguro sobre el agua. Pero sí estaba ya como que empezando a explorar y entrando al agua el solito. Y creo que hasta lo empezaba ya a disfrutar aquí. Y aquí se puede ver a los patitos y a los pollitos juntos. Y de hecho, esta fue la primera vez que pasaron tiempo juntos fuera de las jaulitas. Y estaban llevándose muy bien. Nunca se pelearon. Me hicieron una mamá muy orgullosa en este momento. Y oh, miren a Lucas. Miren, miren, están en el agua, miren. Oh, por Dios. Como pueden ver, sigue siendo un bebé chistoso. Y pues sí, aquí están los pollitos disfrutando de su rato afuera. Están picando la tierrita como deben. Y los patitos igual están disfrutando su rato afuera. Este fue un muy buen momento. Muy bonito, recuerdo. Y aquí están los patitos unos cuatro días después. Y pueden ver de hecho lo grande que se están poniendo. No se están peleando. Los patos en serio, en serio crecen súper rápido. Sigo sorprendida. Ah, y también le puse a los demás pollarcitos de listoncitos para poder empezarlos a distinguir individualmente. Eventualmente sí quiero que los patitos puedan entrar y salir del tortuguero de las tortugas. Sí quiero hacerles como una subidita para arriba. Así que quiero empezar a introducirlos ya a una rampa. Y también a la textura esta de pasto sintético. A ver, vamos. Vengan. Vengan, vengan, vengan. Que se vengan. Leí en una parte que los ruidos repetitivos de hecho atraen a los patitos. Por eso cuando les hablamos les decimos así de que vengan, vengan, vengan. Como es una palabra que se repite y el ruido es repetitivo. Por eso vienen cuando les hablamos de esa forma. De hecho, empecé a usar eso con ellos desde los primeros días de nacidos. Y siempre respondieron a eso. Vengan, 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 vengan. Vengan, 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 vengan. Vengan, 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 vengan. Papi, mi. La bebé. Yo voy a... A ver aquí. Vengan, 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 vengan. Ahí va. Ven. Ahí va. No, pero se va a echar un clavado. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok, y de hecho otra cosa que quiero mencionar. Porque es mi cosa favorita Bueno, una de mis cosas favoritas de los patitos Es que a mí me encanta Me fascina, adoro Cuando sacuden sus alitas así de esta forma Es que no sé por qué No sé si porque no tienen plumas Y se ven bien chistosas cuando las sacuden No sé, pero miren esto, miren ¡Vamos! ¡Ay bebe! Es que me está viendo Vente bebe, vente por acá Vente bebe, ¿Lucas? ¡Lucas! ¡Oh my gosh! ¡Cut! ¡Oh bebe! ¡Oh bebe! ¡No, levántale la panza, el pecho! ¡Oh bebe! ¡Oh bebe! ¡No, levántale la panza, el pecho! ¡Oh bebe! ¡Oh bebe! Un par de días después empezamos a sacarlos Cuando salimos de viaje Y los pollitos también porque Aunque no son míos Y ya pronto van a irse a su hogar Quería darles buenos momentos Buenas memorias Aunque no sé si se van a acordar de esto No, verdad Pero igual, quería incluirlos Uno de mis momentos más felices con ellos Todos juntos es esto Cuando los saco y todos me siguen Es un sentimiento muy llenador Que todas estas bolitas de plumas Me vean como su mamá y me sigan Y no sé Y ojo Oigan, miren La pequeña furia nocturna esta De hecho, estaba súper pegado a mí Y la verdad, yo también a él No grabé mucho nuestros momentos Que pasamos estos últimos días Porque no me quería pegar a él Y así, verdad Pero igual como Luquitas estaba de pegado a mí Él también Y yo sabía que iba a sufrir Y estar muy triste Cuando ya se tuviera que ir a su hogar Oh, ok, ok Ya me acordé Este día me los llevé Porque iba a estar allá un buen rato Es que fui a fotografiar los productos nuevos Que voy a lanzar Y quería que estuvieran allá un rato Corriendo, picando, comiendo hierbitas Y insectos y así En el video pasado les enseñé una foto, creo Y muchos de ustedes me preguntaron Qué eran los productos Querían verlos más de cerca Así que aquí les dejo unos clips Para que vean y se emocionen de lo que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también de hecho quiero enseñarles este unboxing de estos productos Están preciosísimos Estoy súper emocionada Ok, aquí tengo un paquete Es un paquete muy especial, muy bonito, muy esperado Así que les quiero compartir lo que hay adentro Ok, lo abro ¿Tienes tijeras? No ¡Hola, nena! Espérame ¿Vas a sacar la nena ahí? Sí, voy a sacar la nena ¿Quieren ver quién es la nena? Esta es la nena Esa es la nena Esa es la nena Esa es la nena Atravesó la caja Pequeña pero potente La nena siempre me acompaña La nena, sí La nena siempre me acompaña ¡Tarán! Oh Dios! Oh Dios! Oh Dios! ¡Oh Dios! Oh Dios! Este es el de Kiki. Este es un producto nuevo que van a poder comprar para ustedes mismos. Este es un termo de 30 onzas. Tienen el logo de Animal Hijos en un lado. Y en el otro lado lo pueden personalizar con el nombre de ustedes o de la persona a quien se lo están comprando. Conservan frío y caliente. Este es una muestra y iba a revisar la calidad a ver si me gustaban, a ver si ya los publicaba por si a alguien le interesa. Y si me gustaron así que ya ahorita les digo dónde pueden comprarlos. Ahora vamos a ver este. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my God! ¡Oh, es pretty! ¡Está bonito! Es el logo del canal, como ya saben. Y atrás está mi nombre. Pero obviamente aquí pueden poner el nombre de ustedes o de la persona a quien se lo van a regalar. Y bueno, por si ustedes tienen negocios o quieren mandar a hacer termos para ustedes en cantidad grande o algo así. Personalizados con sus logos. Aquí está el contacto de la persona quien me los hizo. Así que pueden mandarles un WhatsApp. Y ahí les dicen que quieren. Los termos, los colores, el logo de ustedes. Y esto está hecho a láser. Así que no se va a tallar cuando lo laves. No se va a descarapelar ni nada. No es calcomanía ni vinil ni nada. Está quemado en el material. Así que es permanente. Los termos son muy buena calidad. Las tapas también, excelente. Sí. Son antiderrames. Y todo. Y sí, muy muy contenta con esto. O si quieren comprar estos con este diseño, pues aquí lo pueden encontrar. Gracias. Bye. Y bueno, unos días después de esto, vinieron por los pollitos y se los llevaron a su hogar permanente. Pero no este. Me lo quedé. ¿A dónde vamos? ¿Eh? A escoger nenas. Diles. Sí, yo. Va a escoger nenas. Sus nenas. Sus pollitas. ¿Verdad que sí? ¿Ya vas por tus pollitas? Sí. Vamos. Y bueno, lo que estoy haciendo ahorita es que voy en camino a comprarle al bebé unas pollitas. Quiero que tenga su manadita, así que por eso le compré pollitas. Pechino. ¿Así quiere seguir? Dice que así quiere ir. No quiere ir allá abajo. Dice ido. Quiere ir en brazo. Y bueno, para introduciros lo que hice es que lo junté a él primero hacia ellas. Después aquí fue donde me equivoqué y cometí un error. Le pasé una de las pollitas con él. Obviamente la atacó porque pues era una solamente y ella estaba invadiendo su territorio que ella conocía. Pero ya después de agregar las otras dos y que ya vio a varias ahí con él. Nada que ver. El cero agresividad. Hasta se durmieron juntos un rato en el camino hacia casa. Y ya aquí mi pequeña furia nocturna ya tenía su manadita. Y bueno, una última actualización sobre los patitos antes de terminar el video. Oigan, están creciendo como hierbas. No lo puedo creer lo rápido que se está pasando el tiempo. De hecho no ha pasado tanto tiempo. Son ellos los que están creciendo demasiado rápido en tan corta cantidad de tiempo. ¿Qué pasó mis niños? Mis niños vinieron de paseo. Y bueno, mis proyectos de jardinería continúan. De hecho por eso vengo aquí muy seguido. Ay Ernesto. Oigan, aquí hay unos caballos acercándose a mí. No sé de quién son. Pero me voy a acercar a ver si son amigables y dóciles. Y si me ven correr ahorita en unos segundos es porque me están correteando y no son dóciles. Sí creo que no son dóciles porque me voy acercando y se van yendo. Vengan. Vengan. Vengan bebés. ¿Quieren agüita? ¿De quién son? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Y por qué los traen sueltos? Voy a ir por agua porque me imagino que tienen sed. Oigan, el caballo blanco le está colgando algo. Lo está metiendo, por Dios. No se vayan, no se vayan. ¿A dónde van? No son dóciles. Ok, voy a pararme acá a ver si regresan. No, ya se van. Miren, está haciendo el baño. ¡Qué grosero! Estoy tratando de hacer una hora buena, dándoles agüita fresca. Y miren, qué mal agradecidos son a veces los animales, en serio. Voy a dejar ahí el bote. A lo mejor regresen, no sé. Allá ellos. No se le puede ayudar a alguien que no quiera ayuda, en serio. ¡Ya me enojé! Oh, miren, una mariposa. Ok, mi vida ya se alegró. Estoy aquí con mis bebés. Estoy aquí con mis bebés. Ahí están. Cuatro hermosos, preciosos plumíferos. De hecho, a uno ya le está saliendo como que su ruidito de adulto. Ya está como que ronquito. Ya están grandes mis bebés, ya crecieron. Y están haciendo un mugrero, ya los vi. Qué plumíferos tan sucios tengo. Miren a estos, miren nomás. ¿Dónde? ¿Dónde van? Ridículos.